La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja ¿Qué es esta chiquitín? Como se descompuso Se me descompuso en granes de la cola y yo no supe que era yo lo tenia un año el lado de modelo con pendientes compre pero realmente no encontre problema entonces compre varios repuestos varios repuestos sospechosos de partes sospechadas pero por ejemplo le cambié servo de la cola y no era y no era me hacía lo mismo entonces metí poquito en el foro me hacía cosa bien rara arrancándolo arrancándolo hasta cierto RPM me mantenía me mantenía es que es poquito pasta me hacía 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 me hacía